Nos robaron la presidencia de la República, no es poca cosa. Y lo que causaron con ese fraude, todo esto que estamos viendo, San José de Gracia, ¿de dónde surgieron estos grupos? De el gobierno que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra, que no atendió las causas de la inseguridad, de la violencia. ¿De dónde surgió? ¿Cómo se llama esta organización de Jalisco? Jalisco, Jalisco Nueva Generación. ¿Cartel Jalisco Nueva Generación? Pues entonces, todos ellos que, por cierto, deberían de quitarle el nombre porque afectan a Jalisco, pues surge esto que estamos padeciendo de ese tiempo. Sobre el tema, presidente, ya que lo mencionó, entonces, ¿usted va a seguir lo que resta de su mandato a la política de abrazos no balazos? Sí, estoy convencido de eso. Lo que pasa es que lleva tiempo, esto ya estaba, pero lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no sean enganchados, quitarles a los delincuentes ya definidos.